Me entretiene mucho hablar de series de mi bella nostalgia, pero más me gusta aún hacer videos sobre series que no he visto. Es esto lo que me pasó con Titán Simbiótico, cuenta las aventuras de dos extraterrestres y un robot que escapan de su planeta natal en conflicto, Galaluna, cayendo por accidente en la tierra. Lance es un temerario rebelde general, un teniente cuyo trabajo es proteger a la princesa de Galaluna, Ilana. Ella es dulce y sabia y tiene una obsesión con el tema del cuerpo, mente y alma. Por último está Octus, un robot que puede cambiar a cualquier forma que él desee, convirtiéndose en una especie de tutor para ambos jóvenes galalunienses. Para protegerse de que los encuentren sus enemigos, los Mutravi se deberán integrar a la vida de adolescentes normales escolares. Sí, tiene mucha telenovela para los que aman las telenovelas, al mismo tiempo que tienen que enfrentar monstruos gigantes o caillus provenientes de su galaxia para defender su nuevo hogar. O sea, en resumen, todo lo que le pasa a la tierra es culpa de ellos. Para esto utilizarán a sus robots personales, además de un Megazord, que es la fusión de estos, con la ayuda de Octus, el robot, para formar a quien le da el nombre a esta serie, el Titán Simbiónico. No sé por qué nunca vi esta serie en su momento, ya que fue creada por el mismísimo Henry Tartakovsky, creador de leyendas audiovisuales como el Laboratorio de Dexter, considerado el primer Cartoon Cartoon original de Cartoon Network, o al menos el mejor de su época. Y el grandísimo Samurai Jack, pero suficiente de flores, ya vamos de lleno a su historia. Todo inicia en Escape a la Preparatoria Sherman, cuyo nombre no puede ser más literal, ya que la historia del episodio trata de cómo nuestros tres héroes caen a la tierra escapando del conflicto de su planeta Galaluna, decidiendo esconderse en esta, la Preparatoria Sherman. Decisión muy sabia, ya que no solo son perseguidos por los enemigos de su planeta, los Mutravi, sino que por la milicia terrestre, ya que cuando estos llegan a buscarlos, Lance, Octo e Ilana, piensan que son tropas enemigas, y los atacan un poquito. Ups, tremenda cagadita. Donde el general a cargo, es la fusión del general que busca a Hulk y Picoro Daimaku. Bien, ¿y dónde están ahora? Sin embargo, nada hacía presagiar que existía un tercer grupo tras nuestros héroes, el grupo Guardián Galáctico, G3, quienes son como una patrulla intergaláctica, como la de Super. Hablando de aquello, y más referencias locas, este equipo está liderado por Solomon, un misterioso personaje, quien es la combinación de Van Helsing y Goku, o más bien, Bruce Willis. Eso ya no le concierne. Al parecer, este grupo secreto tiene un rango aún mayor que los soldaditos, ya que se apoderan de la nave de nuestros héroes. En la siguiente escena conocemos al malo final de la serie, el comandante de los Mutravi, Modula, quien tiene de prisionero al rey de Galaluna, el padre de Ilana, forzándolo a decirle el paradero de su hija. Modula posee una tecnología tan poderosa que es capaz de mandar criaturas intergalácticas, ultramantísticas, goxilísticas, a través de fisuras espaciales. La cual utilizará para mandar los monstruos de la semana a la Tierra, para que nuestros héroes puedan enfrentarlos. Volvemos a la Tierra, donde los chicos buenos empiezan su estudio de los humanos. Para mezclarse de mejor manera, Lance e Ilana deciden estudiar cómo viven los adolescentes de la Tierra, informándose a través de telenovelas. Y se dan cuenta que viven en una sociedad, clasificando e identificando cada tribu urbana que el 2010 podría entregar. Ilana piensa que son demasiadas tribus urbanas, por lo que menciona que sería mucho mejor unirlas a todas en una sola homogénea. Mmm, ya veo por qué quieren derrocar al rey de su planeta. Lance encaja en la prepa como el galán emo del curso, Octus con su disfraz de Newton encaja como el nerd. Mientras que Ilana da un lindo mensaje de amor y paz, o tal vez no. Mientras Lance tenía su típica pelea genérica de cafetería con los malos del cole, llega a la Tierra el primer K.U. intergaláctico. A partir de esto ocurre una discusión muy bien pensada para una caricatura. Lance dice que no deben hacer nada, ya que están de incógnito. Por su parte Ilana dice que deben actuar, ya que esa bestia viene por ellos, por lo cual es injusto ponerle en riesgo a la Tierra por su culpa. Lo cual es verdad. A lo que Lance responde que inclusive si actúan, eso delataría su presencia en la Tierra. Por lo cual, aunque derroten a esta bestia de la semana, los Mutravi solo enviarían más monstruos. ¡Miejo! Eso tiene demasiado sentido. Y como que destruye el argumento del 90% de las series de este tipo. Bueno, aún así actúan. ¡Qué esperaban! Sin embargo, sus armaduras por separado no son nada para el Kaiju. Por lo cual Octus decide lanzar un programa que le permite unir a Lance e Ilana en uno solo, cuerpo, mente y alma. Creando por primera vez al titán simbiónico. Tienen una pelea complicada, pero justo cuando estaban por perder aparece Solomon. Con una descarga de rayitos catódicos, que les aligerará el combate. Los que nos hace preguntar si Solomon es amigo o enemigo. A pesar de salvar a la Tierra, el general Picoro no les cree, por lo que les lanza un ataque contra nuestros héroes. Así termina el primer episodio de esta gran serie. En el segundo episodio, vecinos disfrazados, nuestros héroes buscan una casucha donde resguardarse. Y termina comprándola al contado gracias a que Octus, en su nueva forma de tutor legal, al parecer puede generar dinero infinito. Volviéndose en una inflación con patas. Ojalá fuese tan fácil conseguir casita en la vida real. El sueño de la casa propia. Ilana está encantadísima, mientras que Lance está completamente paranoico. No confía en nadie del barrio, por lo que desea convertirlo en un fuerte. Mientras que Ilana quiere comprarle mueblecitos, tal como le recomienda la típica vecina metiche. Lance no la deja, pero Ilana lo manda a la mismísima miércoles. Y se va al mall, igualmente, a comprar mueblecitos bonitos. A lo que Lance la sigue, en secreto, en una serie de escenas de barcourt. Igual el muchacho tenía razón de ser paranoico, ya que la calle estaba llena de soldaditos por los incidentes del día anterior. Lo que es bastante realista para un cartoon. Tomando en cuenta que en otras series de monstruos, luego de los desastres que deja a los kaijus. Todo vuelve a estar okidoki al día siguiente. Así que los siguientes minutos son un montaje de un día de compras. Aunque la verdadera razón por la cual Ilana estaba obsesionada. Con arreglar la casita, era recordar a su viejo hogar. Del cual tiene la incertidumbre si está destruido o no. En eso llega el monstruo de la semana. Una especie de hidra mecánica quien sigue destruyendo la nueva casa de nuestros amigos. Al final Ilana logra comprender la obsesión sobreprotectora justificada de Lance. Y este el cariño de ella por formar un nuevo hogar. Mientras que un guardia de seguridad logra captar la transformación de Lance en un robot. A lo que llega Salomon a robarse todas esas cintas incriminatorias. Nuevamente, amigo o enemigo. En el cuarto episodio, el ninja fantasma Ilana se da cuenta que la comida de la cafetería es una basura. Menos mal que no cayó en Latinoamérica. Así que la muchacha líder decide hacer una degustación de comida saludable. Para demostrar que pueden comer sanitos los de la cafetería gringa. Por otro lado, Lance siendo un guerrero sin batallas se siente un poco aburrido. A su vida le falta sal. Algo de emoción. Lo que no tiene ningún sentido si pelea con monstruos todas las semanas. Pero bueno, hagamos que tiene sentido para la lógica de la serie. Para obtener algo más de emoción en su vida aburrida. Decide convertirse en una especie de Batman combatiendo el crimen por la noche. Lo que lo hace estar muy feliz y lleno de vida. Otra incongruencia brutal. Es que en el segundo capítulo estaba todo obsesionado por pasar desapercibido. Pero ahora se las da de Batman. Ilana no es muy popular entre el alumnado. Por lo cual le cuesta mucho repartir invitaciones a su fiesta de comidita. Por otro lado, Lance siendo el galán emo consigue llevar mucha más gente. Así que prácticamente toda la gente que irá a la fiesta será por Lance. Así que si no está Lance esa noche, la fiesta será un fracaso. Adivinen lo que ocurre. Lance promete ir, pero se ve atrapado en una de sus vigilancias nocturnas secretas. Por lo cual la fiesta de Ilana empieza a ser un fracaso. Para más remate, Lance es interceptado por el monstruo de la semana. Un mini calamar. Ups, ya empezamos con los Yameticudasai. Aunque el calamar no logra salirse con la suya, es el primer monstruo que sí logra escapar. Al otro día con la cafetería toda destruida, Lance intenta reparar el daño que ha hecho. Promocionando la comida de Ilana en la cafetería. En el episodio número 6, El Chamán. Es uno de los capítulos más interesantes, ya que todo se vuelve psicológico. Cuando nuestros tres héroes tienen que enfrentarse al poder del enemigo de la semana. Quien prácticamente es el espantapájaros. Potenciando todos sus miedos. Los de Lance, Ilana y Octus a través de sueños e ilusiones bien vividas. Lo que nos permite conocerlos más en profundidad. Ilana se siente culpable por toda la gente que está sufriendo o perdió la vida en su planeta. Mientras que ella vive una vida más o menos feliz en la tierra. Lo que se conoce como el síndrome del sobreviviente. Pero mira, quien dice que no se aprende con los monos. Mientras que Lance destapa un recuerdo oculto. Donde ve a su padre como un ser misterioso. Un científico a cargo de experimentos un poco fuera de la moral. Los cuales involucran tanto a habitantes de su planeta como a los Mutravi. Aunque las ilusiones solo comienzan primero en los sueños. Se vuelven cada vez más reales. Y empiezan a atacarlos en sitios fuera de su hogar. Como la escuela. No, no, no. Por favor el tío YouTube me la va. Ah, menos mal. Mientras más transcurre el tiempo. Más chango se vuelve nuestro dúo dinámico. Hasta que por fin encuentran al espantapájaros en su propio hogar. Donde podemos ahondar en visiones aún más locas. Como el padre de Lance siendo atacado por los Mutravi. E Ilana perdiendo a su padre en su planeta devastado. Al igual que la vida real. Llega un momento donde te aburres de tener miedo. Y decide superarlo y actuar. Y destruir al monstruo de la semana. Volviéndose todos un poco más valientes aquel día. Ilana decide que como fuese volvería a ayudar a los suyos en su planeta. Mientras que Lance acepta que su padre tal vez no es tan bueno como lo recordaba. En el episodio número 7. Confrontación en la preparatoria. Comienza con una batalla contra un Venom gigante. Y no solo lo digo por su viscosidad. Sino que la manera de derrotarlo es con frecuencias de alto nivel. Sin embargo un trozo de la criatura queda atrapada en el bolso de Ilana. Cuando llegan a la prepa. Ilana ya se siente aburrida de que Lance sea tan popular. Y ella sea tan invisible y perdedora. Por lo que decide unirse a las chicas más populares del salón. Las borristas. Oh si. Ya recordarán a estas chicas. Sobre todo a la colorina. Kimmy. Por tal vez la escena más popular de esta serie. Pero hey cochinos. Que aún no llegamos a aquello. Obviamente Ilana logra impresionarlas fácilmente con su atletismo. Acostumbrada a enfrentar a monstruos. Aunque a Kimmy no le gusta mucho que le pudiese hacer sombra. Así que intenta hacerse la más difícil. Proponiéndole que forme la clásica pirámide de borristas. A lo que hacen que fracase intencionalmente. Para que no sea aceptada en el club. A lo que justo aparece el Venom nuevamente. Atacando a todos los alumnos de la escuela. Oportunidad que aprovecharía Ilana. Para mostrarles a las cabezas de aire. Que significa ser realmente valiente. Ayudándolas a escapar de la escuela. Haciéndose buenas amiguis. Enfrentando a todos los Venom de la escuela. Mientras Octus encuentra la respuesta correcta. Para desintegrar a los Venom. Por completo. No tenían que usar ondas de alta frecuencia. Sino que de baja frecuencia. ¡Ja! ¿Ven que era Venom? Pero en vez de campanas. Utilizan los teléfonos celulares. Para propagar la onda a nivel local. Y acabar con la amenaza. Aunque Ilana desiste de unirse al team. Quedan de buenas amigas. Cosa muy importante para los siguientes episodios. En el episodio número 8. Sombras de juventud. Conocemos más del pasado de Lance. Luego de que su padre se fuese al patio de los Callados. Donde es enviado a la escuela naval. Para convertirse en un soldado protector del reino. La Corona e Ilana. O al menos un candidato. Donde todos los cadetes. Intentarán competir para quedarse con tan alto puesto. Por lo que Lance siendo un prodigio. No es muy bien aceptado en un principio. Excepto por su mejor amigo en la habitación. El cual tiene una cara algo rara. Sin embargo el mayor peligro del joven Lance. Es varón. El típico rival de aristocracia prodigio. Quien intentará burlarse de Lance. Cada vez que tenga la oportunidad. Esta rivalidad poco sana los lleva al clímax. Ambos se roban los robots de la armada. Y pelean para demostrar quien es el mejor piloto. Así es. Se subieron al maldito robot. Destruyendo todo a su paso. Durante la ceremonia de conmemoración. Pero son detenidos. En el acto por el malo de la serie. Que en ese tiempo era un buen general. Era bueno. What? Pero que paso aquí. Ambos van a parar a la correccional. Pero a varón lo sacan por tener influencias y poder. Que bueno que esto solo sucede en la ficción. Por suerte el rey de Galaluna. Era un buen amigo del padre de Lance. Así que usa su influencia suprema. Para sacarlo de los barrotes. Con la promesa. De no querer volverlo a ver ahí. Así termina. Esta solitaria historia. De nuestro amigo Lance. En el episodio número 9. Tashi 497. Llega el momento más tierno y cito. De toda la serie. Cuando repentinamente. El monstruo de la semana. Que llega a la tierra. Es un pulpo irreversible. No sé si este chiste funciona. En todos los países. Pero acá son extremadamente populares. Obviamente el pulpito logra conquistar. El corazón del trío. Inclusive del emo de Lance. Sin embargo. Este pequeño escondía. Un tristísimo secreto. En verdad. Era un arma super poderosa. Disfrazada. En forma de Pokémon. Cuando este se deteriorara. Explotaría destruyendo la tierra. Tristemente la atmósfera de la tierra. Lo está debilitando de a poco. Haciendo su fin inevitable. Por lo que lo único que les queda. A nuestros héroes. Es darle los mejores días de su vida. Antes del final. Antes de lanzarlo al espacio. Y que este explote lejos en el universo. Dejando una hermosa nueva formación estelar. El cual es el único recuerdo. Que quedará. Del amor que le tuvieron. Lance. Y Lana. Y Octo. Como ellos fueron los que descubrieron. Esta formación. La nombran. Utilizando el nombre que le otorgaron ellos. El último regalo. A su efímero amigo. Che mi mare. En el episodio número 10. Lecciones con amor. Viene por fin el capítulo más archi reconocido de toda esta serie. Que inclusive en su tiempo causó cierta polémica. Por ser algo sugerente para una caricatura. Hablando de sugerente. Todo empieza cuando Octo derrama el café encima de Kimmy. Y este intenta ayudarla. Casi se traga tremenda funa. Oye esperen. ¿No es un robot sin sentimientos? Por otro lado. Kimmy está a punto de reprobar las materias. Y reprobarlas significa la expulsión del club de burristas. Por lo que se acuerda del incidente del café. Para obligar a Octo. A ayudarle con sus deberes. Y así poder pasar el examen. Sus amigos deciden dejarlos solos. Porque son retroles. Aunque Octo no quiere. E intenta detenerlos. A ver ya de nuevo. Así que Lance e Ilana deciden tener su propia cita. Uuuh. Como amigos. Mientras que Octo intenta enseñarle a Kimmy. Ella dice que solo le ayude a hacer trampa. A lo que Octo se niega. En ese tiralla floja. Ella intenta conquistarlo con sus superpoderes coquetos. De burrista. A lo que el robot le dice un elegante no. En un nuevo tiralla floja. Kimmy se desmorona. Diciendo que ella no tiene remedio. Que es solo una burrista. Y que no tiene cerebro. Es entonces cuando Octo decide darle confianza interior. Y apoyo emocional. Consiguiendo que Kimmy empieza a aprender. Ganando confianza en ella misma. Ah pero que bonito. De hecho aquí empieza la novela. Ya que Kimmy empieza a tomar afecto por el robotito. Uf. De hecho le pide ser novios. Pero que rápido. Mientras que la otra parejita. Está en un tremendo vacilón. Cuando se empieza a destruir la ciudad. Por el monstruo de la semana. Así que para mala suerte de nuestro robot. Le arruinan su buen Besukon. Ya que sus amigos necesitan ir a derrotar al Kaiju. Por lo que nuestro amigo se queda con las ganas. Y tiene que echar a Kim. Pero esta no se va sin darle un buen osculo. Uf. Ahora si que se quedó. Con las ganas hinchadas. El episodio termina de una manera muy cool. Con el titán combatiendo al Kaiju. Al ritmo de la música de enamorada. Que va escuchando Kim por la calle. Uuuu. Kimi logra aprobar las asignaturas. Y se van juntos de la manito al siguiente día. Ay que bonito. Pasamos la mitad de la serie. Con la fortaleza engañosa. Ilana y Lance. Son secuestrados por la patrulla intergaláctica. Del primer episodio. G3. Y son mantenidos como rehenes. En una nave espacial. Para sacarle la información a golpes. Literalmente. Sobre todo al pobre y mamadísimo de Lance. Por otro lado. En la prisión contigua. De donde se encuentra Ilana. Llega un avapuleado prisionero. El cual explica que su grupo captor. Se denomina G3. Una agrupación secreta. Que no depende del gobierno. Y está encargado de tratar. Con amenazas extraterrestres. Básicamente. Los hombres de negro. Lance logra escapar. De que le descalabrará los galletes. Y libera tanto a Ilana. Como al prisionero misterioso. Todo se complica aún más. Cuando el peli blanco. Le revela que él. Antes era un miembro del G3. Uuuu. Lo que hace que Lance. No confíe en el muchacho. Por lo que toman caminos separados. Lamentablemente. La pareja va directo a una trampa. Pero el prisionero misterioso. Los salva. Entregándole sus relojes. Que invocan sus robots. Armaduras. Viejo. No sé si no puse atención. O la serie nunca lo mencionó. Pero es primera vez. Que veo esto de los relojes. Pero todo era un cochino plan. Para obligarlos a usar al titán. Y tener pruebas contundentes. E indesmentibles. De que ellos eran marcianitos. Ya que el prisionero misterioso. No era otro que el mismísimo Solomon. Líder de G3. Ja. ¿Quién lo diría? Al parecer Solomon solo quiere respuestas. Pero no desea hacerles daño. Pero después de todo lo que pasó. Como que no le creen mucho. Y deciden escapar. Al final del episodio. Descubrimos que arriba de Solomon. Existe otro malo final. O al menos. Otro líder del G3. Mucho más poderoso que él. En el episodio número 12. La balada del espíritu. Los jovencitos se van de reventón. El cual también es una especie de fiesta lúgubre. La cual celebra la desaparición. De una chica en el bosque. A la cual le hicieron una broma. Y ahora aparece como fantasma. Ahora la serie se volvió Scooby Doo. Este episodio ahonda en la relación amorosa. Entre Octus y Kimmy. Como sus amigas no lo aceptan. Por ser un nerd. Mientras que Lance e Ilana. Empiezan a aceptar que un robot. Si puede amar. Por otro lado. Ellos también consiguen parejita. La rubiecita consigue. Congeniar con un tipo algo despistado. Jason. Y Lance. Con lo que todos quieren. Una chica gótica. Con buen corazón. Pero la telenovela termina. Cuando los chicos empiezan a ser poseídos. Por el espíritu del bosque. Volviéndose algo bélicos. O puede ser lo que estaban chupos. En este caso. La cita de la rubia. Jason. Aunque luego se descubre. Que no era él. Sino que al parecer. El malo de la semana. Tiene la habilidad de copiar formas. Toda la fiesta se dirige a la cabaña. Donde supuestamente aparece el fantasma. Lo que obviamente era una broma. Preparada por los chicos traviesos del cole. Sin embargo. La broma le sale por la culata. Cuando el monstruo de la semana. Realmente estaba en la cabaña. Como buen enamorado. Octus le obliga a Kimmy. A retirarse. Para protegerla. Aunque esta no lo desea. De hecho. Se va con su ex novio. Aprovechándose del amor de Octus. El Kaiju. Decide transformarse en Kimmy. Para quitarle concentración. Y debilitar al trío. Ahora se volvió los caballeros del zodíaco. Pero a diferencia del llorón de Sean. Octus logra sacar a reducir su parte lógica. Y destruir al Kaiju. Aunque tenga la forma de su amada. Al final del capítulo. Vemos como todos terminan. En parejita. El episodio número 14. Soy Octus. Es el más profundo de toda la serie. Podríamos decir que es el Evangelion. De Cartoon Network. Los chicos se encuentran. En una galería de arte. Apreciando el arte. El emo ve la aventura pestilencia. Y la nave belleza. Mientras que Octus. Solo ve un conjunto de colores. Y patrones. Ya que él lo ve lógicamente. Como un robot. Sin la subjetividad. De los seres humanos. Bueno. O vivos. Ya que estos son marcianos también. A lo que sus amigos se ríen. Y dicen que es normal. Ya que él es. Solo. Un robot. Uff. Uff. Un golpe bajo. Por lo que Octus se molesta. Y le da una crisis existencial. ¿Seré solo un puñado de circuitos? ¿O tengo una mente propia? ¿Necesitaré una silla? Por lo que todo lo que resta del tour. Octus se va. Todo enojado y distante. Pero acaso. Este solo comportamiento de robot. No indicaría. De que Octus. Si tiene sentimientos. A pesar de ser una chatarra. Mmm. Mientras tanto. Al otro lado del charco. En Francia. Las personas están empezando. A quedar completamente paralizadas. Como estatuas. Como esta anomalía. Solo afecta a humanos. Y Lana y Lance. Envían a Octus. A investigar. Lamentablemente. Esta anomalía. Se termina propagando. Para todo el mundo. Así que cuando Octus. Vuelve a casa. Se encuentra inclusive. Con sus amigos paralizados. En lo que parece ser. El fin del mundo. Ja. Ven que de Evangelion. También los Simpsons. Lo hicieron. Octus. Intenta todos los mecanismos posibles. Para solucionar el problema. Desde intentar formar. El titán simbiótico. Hasta cerrar la fisura. Utilizando las parabólicas. Más fuertes de la tierra. Pero nada funciona. El robot. Que encontraba solución a todo. Ha fracasado. Y siente el miedo. Y la incertidumbre. La emoción más humana. Que puede sentir. Así que se va a columpiar. ¡Wiii! Aceptando. Que no podrá hacer. Nada más. En ese momento. Octus. Se pregunta a sí mismo. Si las emociones. Que está sintiendo. Ahora mismo. Son propias de él. O solo cómputos. Eléctricos. Que le dicen. Cómo debería sentirse. De acuerdo. A lo que ha absorbido. Viviendo en el mundo humano. ¡Wow! Demasiado profundo. Para un cartoon. Justo en ese momento. Llega desde la fisura. El vampiro Kaiju. Quien había ocasionado. Esa parálisis. Con su radar. Por lo que ahora. Octus. Si puede bloquear su onda. Para poder formar. Al titán simbiótico. Y salvar el día. Al final del capítulo. Octus. Se da cuenta. Que no necesita. Ser un humano. Ni sentir vergüenza. Por ser un robot. Ya que no es. Ni uno. Ni lo otro. Él simplemente es. Octus. No es por arruinar. El final bonito. Y profundo. Del episodio. Pero si el vampiro. Se hubiese quedado. En la fisura. Este hubiese sido. El final de la serie. En el episodio. Titulado. Escape de Galaluna. Adivinen de que se trata. De los acontecimientos. Anteriores. Al primer episodio. Nos muestra. Un poco más. De su planeta. Como Ilana. Siendo una gran líder. Otorga educación. A sus súbditos. Y rescata gatitos. Siempre protegida. Por su guardia. Semi novio. Tío de Johnny Quest. Razer. Uy. Esa referencia. Solo para los más ancestrales. Los propios súbditos. Del rey. Salían con una especie bárbara. Los mutravi. Para derrocarlo. Y apoderarse del planeta. Las descubre este plan. Pero nadie le cree. A pesar que lo grita. A los cuatro vientos. Lo toman por loco. Y lo encarcelan. Mmm. ¿A quién me recuerda esto? Bueno. Nadie le cree a Bardock Emo. Así que como consecuencia. Los rebeldes. Se toman el poder. Y a Rey. Solo le queda enviar. A su hija a la tierra. Ya que ella será. La última esperanza. De liderar. A su planeta. La victoria. Si él fracasa. En repeler. La rebelión. Para esto. Le entrega el último regalo. Que le podrá hacer a su hija. Un robot. Creado por él mismo. Octus. Bueno. Y ustedes ya saben lo demás. Llegamos al episodio número 17. Bajo las tres lunas. Llegamos al episodio típico. De la fiesta escolar temática gringa. Donde Ilana propone. Que sea una inspirada. En su planeta natal. Gala Luna. Que se hacía luego de la cosecha. Este es otro de esos episodios. Telenovelescos. Donde veremos a onda la relación. Entre las parejitas. También la típica ida de compras. Para la fiesta escolar. Con muchos cambios de vestuario. Aunque Octus tiene ciertos problemas para entrar. Pero como se puede metabonofociar. Queda todo buenardo de ruta. Con su trajecito. Ojalá fuese tan fácil. A del casete. Mientras que Lan se encuentra con su novia Emo. Y la desafía a una pelea en el ring de cuatro perillas. Para invitarla al baile. Pero ella dice que no quiere porque no le gustan los bailes. Porque también es re Emo. Ilana termina yendo con el tontín del otro episodio. Jason. Y se toman fotos para ir a la graduación en limusina. Oh es todo tan adolescente. Serie de MTV. Obviamente todo se arruina. Ya que justo en ese momento llega el Kaiju de la semana. Por lo cual deben ir al baño. Nuestros héroes. A estas alturas Kimi ya empieza a sospechar. Así que se pone de los nervios. De que Octus no sea sincero con ella. Por lo que está de caída toda la party. Octus intenta disculparse. Usando una escena trillada de película. Pero no funciona. Ya que Kimi se siente mal. De que Octus no quiera confiar en ella. Así que aquí termina la novela. Entre ellos dos. Al menos por ahora. Por otro lado. Al parecer la pareja de Lance e Ilana. Por fin empieza a cuajar. Ya que le concede el último baile a Lance. Cuando ya no quedaba nadie. Más en el salón. Llegamos a los últimos tres episodios. Con el 18 crisis familiar. Celebrando el primer cumpleaños de Octus. Desde que el rey lo fabricó. En una linda escena familiar. La cual es interrumpida por una llamada de emergencia. Del mismísimo Solomon. Al principio no quieren ayudar. Pero ven esto como una nueva oportunidad. De ganarse la confianza de Solomon. La criatura que tiene en hacke a Goku. Era un nuevo monstruo. Quien era capaz de absorber toda clase de energía. Alimentándose de toda la energía de la estación espacial. Con lo cual tenía la energía mínima para el soporte vital. Tismando a toda la tripulación. Excepto a Solomon. Pero este monstruo tiene otra habilidad. No solo descarga baterías. Sino que las inutiliza. A tal punto que nunca más pueden ser recargadas nuevamente. Así que quien corre más peligro. Es nuestro amigo Octus. De hecho se la pasan todo el capítulo. Recordando que tan bueno ha sido Octus con nuestros héroes. Incluyendo un traspaso de energía a Solomon. Para que su traje siga funcionando. Ya todos sabemos para donde va esto. El trío consigue ser rescatado por otra nave del G3. Pero justo cuando escapaban. Octus es atravesado por la criatura. En un intento por proteger a Lance. Apagándose para siempre. En un último ataque de ira e impotencia. Lance utiliza la nave del G3. Para destruir la estación espacial completa. Donde moraba la criatura. Mardita. She mi madre. En el penúltimo episodio. Capítulo 19. Steel. Nuestros héroes deciden abandonar la ciudad. En busca de una solución para reparar a Octus. Además de que sin él ya no pueden formar al titán. Por lo cual. Son inútiles contra los Kaijus. Quienes pueden campar a sus anchas. Mientras que sus más cercanos se preguntan donde estarán. Ya que llevan dos semanas sin ir al cole. Sin héroes que protejan la ciudad. Es la oportunidad perfecta para la armada. De mostrar su nuevo juguete. Un Megasword. Llamado el Rotor. Un titán sintético. Hecho para destruir Kaijus. Al mando del general Picoro. La bestia mecánica realmente funciona. Sin embargo a nuestra parejita le asalta la duda. Que clase de energía utilizan para cargar a semejante Evangelion. Por lo que se infiltran en la mismísima base del robot. Para saber su procedencia. Este estaba hecho de las partes de la nave. En donde habían enviado al pulpito reversible. Lamentablemente su plan de cargar a Octus. Se arruina. Ya que se encuentran completamente rodeados por la armada. Y sin Octus. Ni el titán. No son competencias para el robot de Picoro. El temible rotor. A ultimo minuto llega Solomon. Para rescatar al fallido duo. Mientras que Picoro prepara a todas las tropas. Para el ataque final de la temporada. Y acabar con Lance. Ilana. Y todo el G3. Llegamos al ultimo episodio. El numero 20. Un nuevo comienzo. Lance e Ilana. Deciden unirse al G3. Como ultimo recurso. Para que sus cientificos. Intenten reparar a Octus. Pero ni ellos pueden reparar a Robotito. En ese mismo instante. Comienza la batalla campal. Entre todo el ejército de Picoro. Y el G3 de Goku. A pesar de haber perdido toda la esperanza. De formar a titán. Lance e Ilana. Deciden ayudar en el combate. Mientras una misteriosa criatura. Se dirige al cuarto donde está Octus. Y al parecer. Conoce su configuración más profunda. E intenta repararlo. Convenientemente. Llegan tres Kaiju. Desde la fisura. Mira tú. Justo tres equipos. G3. Los soldaditos. Y nuestros héroes. Por lo que como adivinaron. Es hora de que se unan. Contra una amenaza mayor. Que ellos mismos. En conjunto. Como todos esperábamos. Octus llega para salvar el día. Y al parecer. El misterioso. Pero agradable sujeto. Le implementó un power up loco. Ya que titán. Es mucho más poderoso que antes. Acabando con los tres Kaiju. Casi sin ningún esfuerzo. Todos le dan la bienvenida a Octus. Inclusive la mismísima Kimi. Quien recibe un mensaje. Del regreso del robot. Con un último enfoque. A nuestro héroe. Y personaje favorito. Octus. Termina por fin. Esta serie. Con solo ver este último episodio. Se puede ver. Por qué titán simbiótico. Fue cancelada. Tenía un presupuesto bestial. Sobre todo. Para una caricatura. Háganme el favor. Al menos. De ver este capítulo final. Y verán que literalmente. Y sin exagerar. Titán simbiótico. Es por lejos. La mejor serie. En cuanto a animación. Se refiere. Que posee Cartoon Network. Y siempre será recordada. Como una de las mejores. En general. Bueno. Tampoco es que tenga mucha competencia. En la actualidad. Guacala. Si te ha gustado. Este largísimo video. Me encantaría. Que me dejases. Un me gusta. Un comentario. Y toques la campanita. Para que sepas. Cuando suba el siguiente video. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Tengo una nueva red social. Donde streameo. Y charlamos cosas frikis. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.